El sábado, festividad de San Juan Bautista, tal y como marca la tradición, San Juan Palos volvió a danzar por las calles de Falenich, junto a los músicos que le acompañan sonando esta melodía. Después de 32 años, San Juan Palos ha estrenado Vestido Nuevo, hecho por la modista falenichera Pila García. Estoy muy contenta, como primer acto, como regidora de Cultura, de poder gaudir del vall de San Juan Palos un año más, una tradición muy relacionada en el municipio. Como he comentado, estrena vestida, que le ha hecho una gran cosadora de Falenich, que es Ana Pilar García, y por tanto también le da una hora buena. Eso, agradecer a la gente que acompañe este acto y darse una hora buena a San Juan Palos y a todos los sonadores que permiten que hoy podamos estar aquí y disfrutar de diferentes puntos del municipio del vall y de fe y de seguir en esa fiesta. En 2016, esta danza, que data del siglo XVIII, fue declarada fiesta de interés cultural por el Consejo de Mallorca.